Mi querido hermano de Posadas, estamos a escasos días de lo que será una fiesta fantástica aquí en nuestra ciudad. El pastor Alejandro Bullón, un orador reconocido a nivel internacional dentro de nuestra iglesia, estará visitando nuevamente nuestra ciudad. Y esta vez, el miércoles 31 de julio, allí en el Saimán, a las 20 horas, la Iglesia Unida, toda la Iglesia de Posadas, e incluso algunas iglesias del interior de Misiones, queremos tener, por la gracia de Dios, presentes allí a más de 1.500 amigos que nos acompañen para escuchar el mensaje poderoso de Dios a través del pastor Alejandro Bullón. Yo quiero invitarte a hacer planes de ir, pero además quiero proponerte que elabores una lista, prepara una lista de nombres de personas, no adventistas, que puedes llegar a invitar para esta campaña. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, personas conocidas, que amas, que quieres y que anhelas que se salven. Pon esos nombres en las manos de Dios. Ora por ellos cada día, de aquí hasta el día del evento. Invítalos, invítalos, llévale la invitación, el volante que fue preparado para esta ocasión, y el miércoles 31, pasa a buscarlo, invítalo y llévalo contigo. Sin duda será una fiesta especial, y será el momento en que Dios usará al pastor Alejandro para tocar el corazón de tus amigos. Espero verte esa noche. No vayas solo. No vayas solo.